Camila llegó a hacer su maestría a la Universidad de Western Ontario que es donde he estado trabajando en los últimos años y su maestra fue la que arregló como nuestra colaboración, como yo trabajo ahí como pianista acompañante y vocal coach. Hicimos dos años de maestría juntas que fue 2019-2021 y pues todavía este año también entonces ya llevamos unos tres añitos tocando juntas. ¿Cuál fue la oportunidad de conocer la Universidad de Western Ontario? ¿Cuál fue la oportunidad de conocer la Universidad de Western Ontario? ¿Cuál fue la oportunidad de conocer la Universidad de Western Ontario? ¿Cuál fue la oportunidad de conocer la Universidad de Western Ontario? Entonces yo acabo de llegar al Canadá y aprendiendo lo básico sobre este mundo del canto erudito. Y a Jolanda fue una amiga que realmente me guió en estos primeros pasos. Y es tan bueno tener alguien que entiende de nuestra cultura, de nuestro pasado, para compartir esa paixión por música latinoamericana. Eso es algo muy especial, es un elo que tenemos, que yo no tengo con nadie más. Pues las tres canciones que seleccionamos son muy folclóricas. Entonces, Blas Galindo es un compositor mexicano que adoptó técnicas de escritura del siglo XX, que son más modernas, lo cual tiene un poco más de disonancias, y él las combinó con mucha de la música folclórica mexicana. Él fue uno de los compositores, de los pocos compositores mexicanos que de hecho se formaron como músico popular. Él creció así, y así fue cuando él, fue una transición para él de pasar de ser músico popular a aprender música clásica. Y por supuesto, eso le ayudó mucho en su carrera. Entonces, Jicarita, por ejemplo, es una canción muy ligera, tiene muchas, como síncopas que tenemos a veces en el son, en el son haliciense precisamente, que es de donde es él. El Hernán y Costa Braga El Hernán y Costa Braga es un compositor que mucha gente nunca ovió hablar. Las personas conocen Villalobos, que también es un compositor maravilloso, pero creo que hay algo muy especial en traer estos compositores que no son tan conocidos y que tienen una música tan especial como estos otros que tuvieron la oportunidad de tener su trabajo reconocido mundialmente. Entonces, creo que esa es una de nuestras misión, mi y de Jolanda, de traer estos compositores, esta música tan especial de nuestro país. En el caso del Hernán y Braga, él es muy bueno en traer canciones, lo que llamamos de canciones de roda. ¡Gracias! 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 Hay varios desafíos vocales, técnicos, pero la cuestión es que todas ellas vuelven a nuestra raíz, para lo que conocemos de criança, para cuestiones familiares, cuestiones del día a día. Son estos temas muy cotidianos de felicidad, de tristeza, de brincadeira. Y creo que es eso que es realmente especial sobre estas canciones que estamos traziendo en este programa. Es un compositor español, pero sé que vivió en Cuba por un tiempo y que siempre se inspiró mucho en su música. Y estas canciones son bastante especiales porque se llaman Cinco Canciones Negras. Están inspiradas en textos cubanos, en poemas cubanos. Y traen un tema muy fuerte, que es el esclavismo negro. Una de mis canciones favoritas se llama Canción de cuna para acostar a un negrito. Y habla de una mujer negra que tuvo a un niño con un blanco. Y por eso es que el negrito ya no es esclavo. Entonces es esa canción que le canta la mamá a su hijo y que le dice vamos a estar bien prácticamente porque el señor de la casa es el papá. Que le canta la mamá a su hijo y que le dice vamos a estar bien prácticamente y que le dice vamos a estar bien prácticamente y que le dice vamos a estar bien prácticamente para traer esta música a la audiencia y este tipo de programa también porque es como una variedad de tanto de nuestra cultura como de otras culturas latinoamericanas y que para nosotros representa mucho nuestra cultura principalmente hablando de la cultura cubana porque al final de cuentas todos nuestros países fueron conquistados. Entonces nosotros somos el resultado de esa mezcla, de esa mezcla de los blancos que llegaron a conquistar a los indígenas, a los negros, a los esclavos que trajeron también de África y cómo llegaron a formar parte de muchos países latinoamericanos. Entonces es para nosotros un tema muy muy especial. Siempre he relacionado a Ginastera con los compositores mexicanos y precisamente en mi investigación yo me enteré de que Ginastera de hecho conoció a Blas Galindo, conoció a Carlos Chávez porque todos fueron al Tanglewood Music Center en algún momento y coincidieron por ahí de los cuarentas. Entonces a mí se me hace, ahora sabiendo eso, se me hace muy interesante ver también cómo Ginastera agarra su música folclórica, le pone texto, le pone de su combinación también de disonancias con folclor, con armonías con las que estamos familiarizadas y con los ritmos, los ritmos de la música argentina. Entonces a mí se me hace súper interesante como poder ver esa conexión de la música, por ejemplo, de Blas Galindo y la música de Ginastera. Que a pesar de que México está aquí y Argentina está acá, de todas formas esos compositores en algún momento se conocieron y de cómo, sin influenciarse uno del otro, tuvieron esa decisión de traer también su música folclórica y ponerle su sello. A nuestra profesora, ella conoce mucho de música canciones canadenses y nosotros sabíamos que a gente comenzó una pesquisa porque lo que a gente quería era conectar el programa. Entonces, estamos en Canadá, este es un programa que estamos presentando en Canadá, entonces sería sentido nosotros traerles canciones populares folclóricas del Canadá para este programa, ¿cierto?, para hacer esa conexión. Entonces, esa fue una sugestión de ella y que yo y a Jolanda, nosotros dos escuchamos algunas opciones y cuando escuchamos el Forsyth, nosotros dos concordamos, ok, hay algo de especial aquí. He estado leyendo más y tratando de informarme acerca de qué es los metis, ¿no?, qué son los metis y que también es una mezcla de la cultura francesa con la cultura inglesa canadiense y que de ahí vienen, de ahí los metis, ¿no? Sí, es impresionante porque Canadá es un país que últimamente ha estado tratando, pues, de impulsar más también su cultura indígena o defenderla y los metis fueron, es el resultado de esta mezcla y sé que también hay metis o a lo que se le llama metis también están en el norte de Estados Unidos. Cada una de las canciones, por ejemplo, está basada en alguna canción folclórica metis, que hasta donde tengo entendido, las canciones folclóricas metis tienen mucho de esa, también de esa cultura folclórica francesa. Pues yo espero que tanto la comunidad latinoamericana como la canadiense puedan venir a este concierto. Este programa es extremadamente especial para nosotros porque lo seleccionamos con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho cariño. Yo ya hace tres años que no tengo oportunidad de visitar mi país y el momento en que estoy cantando en mi lengua y que tengo oportunidad de compartir este pasado, esta cultura con mi pianista maravillosa, Holanda, es un momento especial, es un momento que de hecho me conecta con lo que realmente importa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!